Una pipa con combustible explotó este lunes a la altura del fraccionamiento Pichilingüe en el municipio de Acapulco, Guerrero. Cerca de la una de la tarde, el gobierno municipal informó de la emergencia registrada en la avenida Escénica. En esa vialidad, la circulación se cerró en ambos sentidos y se pidió evitar la zona y dejar vía libre a los vehículos de emergencia. La alcaldía de Acapulco detalló que elementos de la Coordinación General de Protección Civil y bomberos de Acapulco atendían el siniestro con ayuda de autoridades de los tres niveles de gobierno. Hasta el momento, se desconocen las causas de la explosión, aunque medios locales informaron que la unidad se quedó sin frenos, por lo que chocó y posteriormente se incendió.